Un pelucón, un verdadero pelucón, Donald Trump, aliado y financista de toda esta derecha maltrecha de aquí, de América Latina que nos ataca, aliado y financista de Donald Trump de la derecha aquí interna, que ha pretendido derrocar la revolución bolivariana. Y se refirió de una manera tan despectiva, tan racista, de nuestros hermanos mexicanos, que son esas reacciones de indignación que yo creo que si uno lo tiene al frente, por lo menos un cachetón le da a Donald Trump, por lo menos, por lo menos. Porque no está ofendiendo a los mexicanos solamente, nuestros hermanos, está ofendiendo a toda América Latina y al Caribe, está ofendiendo a todos nuestros pueblos, o es que no lo entendemos. Y esa ofensa de Donald Trump son los componentes que construyen los monstruos, como el que mató a nuestros nueve hermanos afrodescendientes en la iglesia de Charleston. Crimen horroroso, que ha sido calificado como de terrorismo racista o de racismo terrorista. Ha sido calificado el crimen de Charleston. Bueno, los monstruos que construyen a esos criminales, a este joven, que es un monstruico, es un monstruo. Es un monstruo de los medios de comunicación que transmiten todos los días racismo contra el pueblo afrodescendiente de Estados Unidos, nuestros tres hermanos negros. Y un tal Donald Trump sale a transmitir el mismo racismo contra los mexicanos, contra América Latina, contra el Caribe. Cuando tenemos que sentirnos orgullosos del aporte a la cultura, a la música, al arte, a la vida que ha dado México para el mundo. ¡Que viva México! Y cuando decimos que viva México, decimos que viva América Latina y el Caribe. Que vivan nuestros libertadores, nuestros héroes. Que viva Zapata, Pancho Villa. Que viva Augusto César Sandino. Que viva Morazán. Que viva Omar Torrijos. Que vivan los libertadores, o Higgins, San Martín, José Gervasio Artiga.